Ah, boludo, ¿saben lo que me di cuenta? Hay un nuevo canal del Momo, nuevo canal del Momo, pero que es buenísimo, y es buenísimo porque, porque le pone, o sea, los títulos, los títulos de los videos son, o sea, son todos comentarios, por ejemplo este, este es larguísimo, ¿por qué le ponía todo el comentario en el video? Momo, sos alto hipócrita, decías, no se burlen de virus, sos el primero en, era larguísimo, boludo, era, literalmente, copi-pastea el comentario del, que lee, Momo, boludo, es un, es un canal lleno de comentarios. Momo, sos alto hipócrita, decías que no querías que se burlaran de virus, sos el primero en jodiendo los saltos falsos, estamos viendo memes, fracasado de mierda, a vos te voy a dar perma, ya está, no, no, no le den timeout, perma van. Eso se nota que no escuchás lo que yo hablo, cuando yo hablo soy muy claro, el problema está en que yo no hablo el idioma de retrasado, entonces como vos sos un retrasado, yo no hablo tu idioma, no me vas a entender, no vas a entender lo que te estoy tratando de decir. Virus, sacate el cinturón de campeón que lo representás mal, bueno, sacame la jeringa de adentro del culo. Virus festejando en su casa, después de romperle la carne. ¿Pero qué era? Re palopero, boludo. Estaba lleno de jeringa. ¿Qué quiere? ¿El virus qué era, boludo? Se llevaba la casa y se metía a tres jeringas, boludo. La puta que te repario. ¿Por qué va y esto? ¿Por qué va y lo otro? Uy, Ibai, Uy, Ibai, Uy, Ibai, ese pene español. A ver, tú te lo haces un capote, chao, muero. ¡Mol es mi horto! Pero... ¡Palo, brote, pute, boño, permonio! Eh, Bautapa, momo, sos malardo reaccionando, ¿no? ¿Sabés qué es lo que pasa? Pero tú, lo que vos lo que te gusta es... ¡Eeeeh! ¡Apucar! ¡Este sí! ¡No! ¡No! ¡Me está agarrando un ACV porque es un temazo! ¡Eeeeh! ¡Increíble! ¡Noooo! Esa es la reacción que vos querés ver. Si querés ir a... Bendiga de humo, anda a ver otro chau que reaccione. No rompás las pelotas, igual te fuiste bañado. Así que... Como tenés 31 años y seguís puteando como si tuvieras 10. ¡Ramirito! Bueno, ¿querías una puteada de 10 años? Bueno, te voy a tirar una puteada de 10 años para la prostituta de tu mamá. Bañado. De 10. Huevos también como, pero no. Amigo, los huevos es ultra cansador todos los días. ¡Momo! ¡Cansiado de pitear, polipones! Miren, hay un estúpido. Miren el estúpido este que pone. ¡Momo, en la tuya no dio nada! ¡Dejá de llorar! ¿Ven lo que es tener a un burro que sabe que tiene el derecho de... ¡No, no! ¡We hate it! ¡No! No, me muero por ver el chat, me muero. Tengo que ver, tengo que ver, tengo que verlo. Quiero verlo, ¡eu! Posta, lo quiero ver 10 segundos. No es, no es tipo... No lo hago malintencionado. O sea, me da mucha curiosidad. Y creo que está como para ver... Quiero ver qué onda. Quiero ver los comentarios. Quiero ver los comentarios simplemente. ¡Nada, no es, boludo! ¡Ew! Literalmente hice un click. Y ya hay, boludo. Está, pero, bombardeado de comentarios. Debe estar yéndole. Está bombardeado. ¡Momo, no sabés comer bien el dulce de leche o qué onda! ¡Momo, metiste la cara en una cosechadora virgen! ¡Nada, boludo! ¡Por favor! Literalmente, buscan el clip, boludo. Buscan el clip totalmente, boludo, no. Pobre Momo, boludo. Pelado, pelado, bueno, mal. Igual lo entiendo porque a mí también me pasa. Yo literalmente hice nada. Seguramente vas a hacer lo mismo con un stream mío. Y capaz, no hay comentarios ingeniosos de esta índole, pero capaz hay comentarios como pelados. Seguramente vas a cualquier lado de mi stream y dice pelado en algún lado. 100%. Metiste la cara en una cosechadora. Metiste la cara en una cosechadora. Es un comentario bastante ingenioso. ¿Qué sos médico ahora para decir, boludeces, como que la carne roja es mala? No, pero sí soy baneador y te voy a banear, pelotudo de mierda. Chau, baneado, sorete. No hables y no sabés, pa. Bueno, te voy a bloquear, te vas baneado. Puta de barco, pelotuda. Claro, le dicen al que no sabe al que peleó. O sea, no es increíble. Me gusta con la soberbia de los comentarios, boludo. Bueno, ¿cómo es ser tan soberbia en un comentario? Si no sabés, pa. Bueno, después te vas a decir, Momo, no sabés si no sabés, bueno. Pero pa ya es mucha soberbia en el comentario, boludo. Como que te da bronquio porque... Dale, boludo, tanta soberbia, boludo, hijo de puta. Héctor, Momo, solo esto vas a hacer tomar mates y ver el video. No, Héctor. Ya te voy a preparar una torta, pelotudo. Si no te gusta, te vas a la mierda. Y acá te vas baneado, chau. Qué gran comentario es. Qué gran comentario. O sea, literalmente me siento muy identificado porque siento que es algo que... Puedes escribir tranquilamente acá como... Puedes hacer eso, nada más. Siendo que me lo han escrito de otra manera. Entonces me siento totalmente identificado con ese comentario. Claro. Mana, ¿yo no vas a dar ruido del Momo y reírte de él? No, también te voy a preparar una torta, cualquiera. Vamos a mostrar, vamos a spoilear. Se viene... No, no, pará, pará, pará. Igual creo que es algo... Creo que se puede ver. Esto no es. No, pero qué tiene. Saludos del Momo. ¿Dónde está el Momo? Mucho, muy grande. ¿Es real esto? Ahora tampoco están tirando... Ya están tirando berretines. El Momo manda a decir que estás Ricky, mami. No. No, no, no. Momo. ¿Estás que estás Ricky, hijo? No. Ricky, mami, nada. Pero no puede ser tan topo. No, qué topo de mierda que me comentó eso, bro. No, pero es muy topo, bro. No, parece mi abuela con esos auriculares. ¿Qué carajo? ¿Quién es tu abuela, pelotuda? ¿Troboi? La abuela era DJ. Sí, sí. ¿A qué carajo se dedica tu abuela, pelotudo? Te vas baneado. La abuela es de Viguetta, la concha de tu hermana. Y adiviná por qué te vas baneado. Lo re segundiado. El de la de Yamano está re segundiando en putearlo. De redondo. Ay, tenés un tío comunista, tenés un tío comunista. Que vuelvan los milicos. Tienes que vuelvan los milicos porque... Es un tío comunista. Momo, estás bastante arrandado, amigo. Te veo de la piola, no sé qué. La lástima, te fuiste baneado. El que dice que estoy arrandado es un pelotudo que no me conoce. Momo, sos comunista y ganás 100 dólares. ¿Cómo haces? ¿Los cambiás a pesos? Ve tu prueba. Te voy a banear. No, no te voy a banear. No, no, pero te voy a aclarar. No soy comunista. Y sos bastante pelotudo si crees que soy comunista. Yo creo que no tienen ni idea de lo que es el comunista. Creo que dicen comunista porque suena en todos lados. Es como decir... I know she. Sos I know she. Dicen comunista, comunista. Esto es comunista. Momito, qué camiseta de mierda que tenés. Cometiste un grave error. Por lo tanto, te voy a banear. Porque esta es la camiseta de la selección argentina. Pedazo de mierda. Y hasta podría usar una hecha de servilleta celeste y blanca que la tenés que respetar. Como no respetaste, te voy a decir una cosa. Sos un topo pelotudo que se va a banear a casa. Ssj. Cometiste un gran error. Que de hoy me retí, bol. Músculos al pedo. Pacha, mirá. Si vos te crees que todo pasa por los músculos, igual te vas a ir baneado porque hoy quiero arrancar con vos como... No entiendo, no entiendo dónde salen los topos, bol. A este lo voy a banear porque no sabe escribir. Momo, sos un cerote. Qué, que soy un cero grande pelotudo. Te vas baneado, David. Pelotudo. Ay, me tomzai. Este es un cerote. Primero por qué he baneado por eso. Y segundo, quedame un cerote. ¿Qué es un cerote, bol. Media pila, pa. Y ahora estoy recaliente. La concha de tu madre. Al final te voy a terminar baneando. No te voy a banear nada, pero ahora te voy a banear. La concha de tu madre. Baneado pelotudo. Media pila, media pila, metete en el orto a la media pila, bol. Agarrá una doble A y metete la vina hasta dentro del ojete, bol. A ver si te ponés las pilas vos. Boludo, conejo de uracel y concha puta de tu hija. ¿Quién lo está haciendo sentir mal? Te voy a banear, eh. Te voy a banear, la puta madre. Te lo acabo de listo, no. Ya me encasqué solo. Te voy a banear. Te fuiste baneado. No lo quiero hacer sentir mal. Estoy diciendo que no donen porque no quiero que pongan plata en su bolsillo. No estoy queriendo hacer sentir mal. Estoy reagradeciendo. ¿Qué querés? Que le chupe el culo a José. No puedo chupárselo porque no está acá, José. Te fuiste baneado, me recalenté. Mirá lo que pone este imbécil. Dejá de llorar y hacéle juicio. ¿Sabés de dónde hablan estos boludos? Estos boludos hablan mientras mamá le está haciendo el nesquiz. Estos boludos hablan mientras mamá le está haciendo el nesquiz. No saben ni lavarse el culo. Le tienen que... Terminan de cagar y la llaman a la madre. Mamá, ¿me podés limpiar el ojete que todavía no sé? De este lado. Es verdad, boludo. Es verdad que siempre explica, boludo. Es un topar de este que es un rompebore, ¿entendés? Tipo, ya fue. Carlitos Bombón pone, Momo, hablas mucho. Te voy a time-mau-tear. No te voy a permadañar, pero te voy a time-mau-tear. ¿Qué preferís, pelotudo, que me quede en un stream así? ¿Qué preferís, pelotudo, que me quede en un stream así? Ahí está. Este es el stream que quiere el pelotudo Carlitos Bombón. Te fuiste tan mauteado por ahora. Gratis, es gratis, es gratis, es gratis, es gratis. No, le preguntaron. Gratis, es gratis, es gratis, es gratis. Verlo es gratis, es gratis, es gratis, es gratis. Es gratis, es gratuito. Es totalmente gratuito. No tenés que poner dinero. Es gratis, es gratis. Y es gratis. Pero la puta que los parió. Acá el Gil está muy de más, boludo. Joaquin Phoenix, Gil, ¿te vas baneado, pelotudo de mierda? Cerrá el orto. ¿O hablás bien o te vas baneado del chat, fracasado? Gil. Pedirle Gil es muy compite, boludo. Está ocupado, eh. Lo rebanco al maestro boludo. Muy bueno los dos clips. Mete buenos títulos. Lo rebanco. ¡Suscríbete al canal!